Con motivo del Día de Muertos, el Museo Anahuacali dedica su ofrenda al amor entre Diego Rivera y Frida Kahlo, la unión de dos opuestos que generan algo único. Tenemos una tradición muy importante de ofrendas en el Anahuacali desde 1954, cuando Diego pierde a Frida Kahlo. Y entonces del 54 al 57 son sus peores años, pero también son los años en los que sus amigos le ayudan a terminar este lugar. Y Dolores Olmedo casualmente también tenía un amor por el arte popular y las tradiciones mexicanas. Entonces le dice a Diego, ¿por qué no echamos un fiestón loco y hacemos una ofrenda para el pueblo de San Pablo Tepetlapa, para los vecinos? Entonces hoy en día los vecinos de la zona se acuerdan de esas fiestas donde daban unos festines, había baile, había fiesta, performance, sucedía todo. Entonces los vecinos nos recuerdan por esa tradición de Día de Muertos. Y este año lo que queríamos hacer es un poco traer a la gente y que entendieran el amor que se tuvieron Diego y Frida. Diego y Frida siempre tienen este amor muy criticado porque es como una pareja muy especial que nosotros tal vez se nos sale de los paradigmas que tenemos en la cabeza. Y en realidad fueron un gran equipo, fueron una pareja que se impulsaron, que se empoderaron uno al otro. Diego y Frida se ayudaron a crecer y a través del amor que tenían encontraron un motor para crear. Este nivel donde estamos es el inframundo. Es este nivel tétrico que Diego quería que fuera más como una cueva, como este inframundo, ser de los muertos. O sea, creo que para nosotros es totalmente coherente hacer un altar aquí. Entonces la ofrenda, así como el anahuacalimismo, es un mix, una mezcla de muchísimas cosas y muchos intereses y mucho amor que le pusimos no solo el equipo del museo, sino muchos artesanos y artistas que colaboran cada año conmigo. Para el techo que ven ahí, hay cuatro mil flores y son tres semanas de trabajo del artesano Eliseo Hernández en Coyoacán. Hay 48 horas del trabajo de flores naturales, de Miri Florever. Hay tres semanas de elaboración de velas de la Cerería de Jesús. Entonces hay mucho trabajo que, o sea, lo podría contar por horas, pero en realidad es de meses. Asimismo, el diseñador de moda Jean-Paul Gaultier colaboró en la ofrenda y presenta 19 vestidos inspirados en México y en Frida, quien construyó su identidad a través del uso de la ropa. Nosotros nos reímos de muchas cosas y sufrimos y tal, pero encontramos este sabor a la ironía. Y el Día de Muertos es lo más irónico que existe, ¿no? O sea, como se muere y aún así lo celebras. En muchos lugares sí van a los panteones, pero este recordar a la gente y ver la muerte como algo bonito, como algo aspiracional, de alguna manera es único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!